Portadas que llegan a la mesa de informaciones del PBO por Willax y de ahí viene Tigrí, tranquilo. Veamos la portada de El Peruano. Ay, ay, ay. Tienen un retardo, ¿no? Un delay, un delay. Miren la portada del comercio. Ay, ay, ay. Estaba hablando de salsa y dije, ¿se acuerdan que dije la voz? A mí me pasan esas cosas. Tu amor es un periódico de ayer, ¿no has escuchado la canción? Ahí está, pues. Y se amarilla el periódico. ¿Cómo va a sacar esta portada día sábado de gloria? Vacunación sigue a paso lento y con mucho desorden. Esa es una noticia de hace tres semanas, ¿o no? ¿Eso no lo han escuchado acá hace tres semanas? ¿Y tiene cómo es este hijito? ¿Cómo es lo que es el hijito de papá, no? Ese es el típico caso del hijito de papá que le han regalado un cargo. O sea, así de sencillo. Tú eres ya, anda, tú eres el director. No me vengan, por favor. Qué chiquito, ay. Vacunación sigue a paso lento y con mucho desorden. Qué abusivo. Ya, avancemos ya, avancemos. De ahí cuando quiebran, quiere que el Estado le pague su platita para que no quiebre. Mire la República, la misma chola con diferente calzón. China incumple con la entrega de dos millones de dosis. Ah, o sea, le ha pedido Sagasti a su pata Chichomome que le diga al tío Charlie Castro que aprieta al embajón chino. Porque, ¿qué cosa le dije? No hay contrato, hay un convenio marco que dice que el Perú tiene la intención, la intención de comprar más vacunas. Les dije que todo el mes pasado, estamos, abril, ¿no? Todo el mes de marzo, les decía, pasó una semana, no hay los dos millones. Pasó la segunda semana, no hay los dos millones. Tercera semana, porque Wagner, que no tiene la culpa, no ha podido firmar un segundo contrato. Contrato es contrato, convenio es convenio, intención es intención. Y les expliqué cómo es en el mundo del comercio exterior. ¿No es cierto? Memorandum of Understanding. Nos entendemos. Tú vendes camote, yo quiero camote. Memorandum of Agreement. Es, ah, ya, ok. Yo quiero tanto camote a tal precio. Pero de ahí viene el contrato. Y de ahí viene el Memorandum of Development, de cumplimiento del contrato. No hemos llegado a tener segundo contrato. Entonces, y al ministro dice, hemos dado una serie de documentación. Ahora la culpa la tienen los chinos. Pregunto, ¿y qué pasa si China, que es un supergigante económico mundial, dice, esta vacuna Sinopharm es fiable? Me he metido un problema, que no sabemos cuál es, con Emiratos Árabes Unidos, con Bareín, con Hungría. Y de repente a ellos les están regalando la tercera dosis. Porque dicen, no, voy a parar de vender. A ver, nadie más en el mundo está haciendo cola por Sinopharm. Solo nosotros. Este es un tangazo, pues. Así de sencillo. No es que el embajador lo están mandando apretar al embajador chino. Esa es la realidad. Vacuna VIP en varios colegios profesionales. Pregunto, ¿y la lista, señores de la República, no les interesa tener la lista de los 600 VIP? ¿Cómo sabemos si no hay directores de medios, periodistas, congresistas, o candidatos a la presidencia que han sido vacunados? Nadie sabe. Censura y abandono es la portada de Diario 1. Dice, el canal del Estado posterga documental por presión política. Es que, a ver, ¿por qué tienen que poner un documental cargado de ideología en el canal del Estado en plena pandemia? ¿Por qué no creo que lo tengan que hacer así? Discúlpame, poner a Verónica Mendoza, mis queridos amigos de Diario 1, en la portada del peruano el día de ayer, ¿no es un favoritismo evidente? ¿Ustedes de verdad creen que el Estado peruano, no es cierto, cumple un buen rol informativo mediante su gobierno y sus aparatos de prensa? ¿De verdad creen eso? Yo no creo. Yo no confío en los comunistas que manejan las informaciones del gobierno. Pero así y todo, considero que ustedes tienen una opción de un periódico izquierdista en Diario 1. Y fíjense qué bonito salgo en la portada de Diario 1 con los 91.9 FM de la Radio Confé y sin botoxa, por si acaso. Portada de La Razón, complot contra López Aliaga. Este run run me ha llegado a ir a mí por varios medios de que la encuesta de CPI y la encuesta de Ipsos Yo Te Apoyo, veo que salen los atláteres caviares a decir, ya vienen las encuestas, como que están calentando para darle credibilidad a la encuesta de CPI, a la encuesta de Ipsos Apoyo, que lo derrumbaría, porque yo la verdad, como les he dicho, y se lo voy a decir en su pepa al señor de CIT, que va a venir ahora en un rato, tampoco es que me vuelvo loco por las encuestas. Y usted ya está grandazo, señor, señora, y usted, muchachito del ayer, generación del Bicentenario, que ya tienes 21, 22 años, ya has votado, ¿no? O sea, ¿le vas a seguir creyendo a las encuestas? ¿Vas a votar porque te dicen qué tal va a ganar o qué tal va a perder? Ya, asume tu voto, pues. Entonces, acá hay un complot, dice Ángel Delgado, dice Jorri Huarton. ¿Qué cosa quieren que les diga? Yo no creo en las encuestas, yo no voto por las encuestas, yo tengo claro por quién voy a votar, voy a votar así, voy a votar cruzado, voy a votar así. Ya está. Dice, complot contra López Aliaga. No me extrañaría, porque evidentemente, si entra López Aliaga, no va a haber billete ni para los medios, ni para las encuestadoras. Es decir, ni CPI, ni Datum, ni Sosapoyo, ni ninguna encuestadora va a poder contratar con el Estado, con ministerio ni viceministerio. Pues de ahí es que nacen todas las consultorías que le dan, pues, los atláteres. No huyo, estás mal en el... Yo te ayudo, yo te doy una consultoría para que mejores tu imagen y comienza la maquinaria de la mermelada. Cuando nosotros tenemos el Instituto Nacional de Estadística e Informática, que podría perfectamente tener un departamento para que todas las instancias del Estado, municipios, gobiernos regionales, organismos públicos descentralizados, si quieren una encuesta, se la manden a hacer. Es el Estado. Para eso está, ¿no? Si es Instituto de Estadística a nivel nacional, tienen para llegar a todos lados. No es cierto, pero es sencillísimo hacer encuestas. Pero claro, si el billete está en darle a la encuestadora A, a la encuestadora B, a la encuestadora C, que trabaja para el medio F y el medio B, y de ahí sale la consultoría para ayudarte a mejorar tu imagen, esta es una maquinaria de mermelada. Portada de... Sábado de Gloria, para Rafael López Aliaga, según encuesta de CIT, lidera intención de votos. 13.4, número uno a nivel nacional, Rafael López Aliaga. Portada de El Expreso del día de hoy. Segundo puesto, sorprendiendo, se mete por los palos, según la encuesta de CIT, Hernando de Soto, 10.2. Hasta donde yo he podido averiguar, esta es una encuesta con 1.600, son cédulas, y sí midió el efecto de Soto en el debate. Fue hasta ese día. Cae Llori Lescano, 9.4. A él le fue pésimo en el debate, lo vapulearon, recordará. Se quejaba de que lo maleteaban, y sabe Dios qué. Pero eso no ha salido en esta encuesta, por si acaso. El chiquito Forsythe, sí salió en el debate, y a él lo lornearon, lo subieron a la balanza. Cae, según CIT, 8.2, estaría cuarto Forsythe. Quinta, Keiko, 7.7. Sexto, César Acuña, 6.1. 6.1, Verónica Mendoza, empata, séptima Verónica Mendoza. Séptima. A mí también me dicen que en la encuesta de mañana, Deep Socio te apoyo, lo ponen quinto a Porky, segunda Verónica. Lo que ustedes quieran. Para mí terminan siendo instrumento de desinformación. Y Daniel Urresti, chiquitito, yo sí creo que Urresti se ha caído. Muestreo a nivel nacional, pone Rafael López Aliaga en el primer lugar con 13.4. ¿Correcto? Ahí están los votos en blanco, viciados, no saben, no opinan, llega a 21%. ¿Correcto? O sea, qué decir que este señor, una de cada cinco encuestas que le han dado, siendo de 1.600, se le han dado en blanco. Las cartillas. Mientras que a Datum, una de cada tres y de 1.200. Evidentemente esto, desde el punto de vista estadístico, es más fidedigno porque tiene un margen de error más o menos 2.4 y una confiabilidad de 95%. Esto lo va a desarrollar en unos minutos el señor José Manuel Saavedra. Pero la pepa, pepa, está arriba. Cerca de 6.000 nuevos contagios en un solo día. Galopa la segunda ola. Y ya nadie habla de los muertos que la gran prensa oculta. Portada D. Dejen votar a la Policía Nacional y Fuerzas Armadas. A Keiko le hicieron la trampita. Todo indica que las Fuerzas Armadas y Policiales están del lado de Porqué. Hay que decirlo claramente, ¿no? Porque tienen a Montoya, tienen a Cueto. Dice que van a mandar la justicia militar otra vez a accionar, que van a refinanciar la deuda de los militares, que van a haber suspensiones. Y claro, si ahí calculan que hay un bolsón de votos para Porqué, los meten adentro como lo hicieron en el caso de Keiko. Inamovilidad, no vayas a votar. Mucho cuidado, como en anteriores elecciones, se les va a prohibir emitir su voto porque les ponen inamovilidad, se tienen que quedar en su cuartel o en su comisaría. Entonces ya no pueden ir a votar. Ahí está la trampita. Cuando podrían votar en la mañana o en la tarde, en orden. ¿Cierto? Portada D. Este era el diario del país. Cuidado con el chavismo. Verónica Mendoza se pone en contra de la política exterior del Perú y reconoce al régimen del dictador Nicolás Maduro. ¿Qué tal primicia calientita? ¿A no sabemos qué es chavista? ¿No sabemos qué es madurista? ¿Qué no sabemos qué es comunista Verónica Mendoza? Qué raro, ¿no? Meda rara la portada de Perú 21, ¿no? Aquí le querrán quitar votos a Verónica para darle a quién? ¿A Forzay o a...? Porque estamos hablando que acá ya se está haciendo alta política, ¿no es cierto? Estos son unos campos. Portada D. Se teme lo peor. Advierten que salida de miles de limeños por Semana Santa podría desatar nueva ola de contagios. A ver, me voy a disculpar, Iván Eslocovich. Si hay alguien con coronavirus que ha entrado a la casa, igualito le va a dar a toda la familia. Porque en cuatro días va a achapar todos el coronavirus. ¿O no? Al estar metidos y hacinados. Porque yo entiendo que mi buen amigo Iván Eslocovich tiene agua en su casa, tiene luz en su casa, tiene refrigeradora, puede comprar alcohol, puede tener tapabocas. ¿O no? ¿Qué pasa con el común de la gente? Portada D. Me da risa en este momento en el canal Eñe, en cierto canal morado, el perfil familiar de Julio Guzmán. ¿Por qué no le preguntan a la señora quién era la que se quedó en el depa cuando le estaban faltando el respeto a la señora públicamente? Qué abusivo, realmente, ¿no? Ocho amigos vuelan en auto. ¿Cómo es esto? Se despistan, chocan y se meten contra Sardinel. Tremendo Sardinelazo. Qué desgracia, por Dios. Señor, pon fin a esta pandemia. Es lo que pide la gente, que pide la gente en este sábado de gloria. COVID hace llorar a Susi Díaz. Saludos a Susi y a su familia. Como también le enviamos saludos al congresista Galarreta, que pronta mejoría Lucho. Garra crema, mi querido Lucho Galarreta. Porta, y evidentemente a todos los políticos de todas las bancadas y de todos los colores que tienen este drama. Entregan nuevo bono a desempleados. Este es el extra, pues, hermano. Manipulado desde las oscuras redes del poder de Anguas Villegas. COVID ataca de nuevo a Katy Jara. Otra vez le ha dado COVID a Katy. Cuidado, Katia. Chata Power, le dicen por acá. Portada de Forsyth. Hagamos un voto masivo por el cambio. El problema es el cambio a qué. ¿A qué se va a dedicar Forsyth si no es presidente? Esa sería una muy buena pregunta a cualquiera. Si no es bueno, se ponen a trabajar. ¿Pero en qué va a trabajar Forsyth? Arquero de Alianza no creo que pueda. O sí, que podría volver. Se ha vuelto el zorrito. ¿Por qué no puede Forsyth? ¿Por qué no? ¿Por qué? A ver, ¿por qué? ¿Qué tiene? ¿Tercero arquero? ¿Segundo arquero? ¿Por qué no? No lo quieren ni sus hinchas. Son unos miserables malditos. Si fuera la U, yo diría que regrese a la U. ¿Qué va a hacer ahí? Que se ponga con pajita, con el mono. Que se sabe de qué. Pero en fin. Portada de. Volvemos. Dieta de limón. Limpia tu cuerpo en diez días. Esta es la dieta de Acuña. Porque Acuña dice que eres el hombre de limón. Magali Borra, notario de su vida. A Magali yo la veo por demás contenta en la red. No baila, salta, está chibolada, sale en tanga. Parece que hay segundo debut. Una pena lo que le ha pasado al notario con Magali, pero parece que siguen siendo amigos. Portada del chino con la dieta de limón y con Philly Quacker en su portada. Portada de. Ajá. Se pican guarbillegas. Se pica el señor Castrejón. Porque dice, pecadora. ¿Y dónde está Shei Shei? ¿Pero quién le dice pecadora a quién? Una chica que se llama Joana González. Ha sacado un video, pues, calentón, vamos a decir. Y la tildan de pecadora. Y Castrejón, por supuesto. Al toque se agarra su bonocartilla y su bonobolilla para ver qué hace con el bono. Por supuesto, ya comienzan los partidos de la polla. Cómo le encunta, cómo le fascina, cómo la loca la timba. A Castrejón ya viene el tigrillo. Portada de. Vuelve a vivir universitario de deportes. Tenía COVID hasta la sombra de los jugadores. Arranta tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos. Y todos los deportes. Las eliminatorias al Mundial. La Liga 1 y... La Champions. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión. Y por TVO Radio 91.9 FM. La radio con fe. Los astros te serán propicios en TVO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Gato. Pero para elegir tu lote. Facilote. Obvio. Porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616 9009. Centenario. Vivo. Elige.